Jesús dijo, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después del bautismo de Jesús, justo antes de comenzar su ministerio terrenal, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor había ayunado cuarenta días y cuarenta noches, cuando Satanás vino a tentarle para que convirtiera las piedras en pan. Jesús le respondió con estas famosas palabras que acabamos de mencionar. Las palabras que Jesús responde a Satanás nos enseñan que nuestra confianza no debe estar en la provisión, el alimento o el pan, ni siquiera en el pan milagroso, sino en Dios y su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios, vertida o consignada en las Sagradas Escrituras, nos revela a Él el verdadero alimento que dura para siempre. En ninguna parte de la estructura de esta respuesta de nuestro Señor al diablo está descartando o negando que necesitemos pan físico o alimentos, sino que está diciendo que no es el único alimento. Dios le ha dado a los seres humanos una fuente de alimento verdadero para el alma. A su Hijo, Jesucristo, la palabra encarnada, Dios el Hijo, es el pan del alma y el que se alimente de este pan vivirá para siempre. Para combatir la tentación del diablo, Cristo recurrió directamente a las Escrituras, al libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, donde dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En el desierto Dios había humillado a los israelitas, dejándoles pasar hambre. Luego los alimentó con maná para que tuvieran que depender sólo de él para la provisión diaria. El maná era un tipo de alimento desconocido hasta entonces. Nadie había comido antes maná. Este alimento simboliza la intervención divina para sostener sus vidas. No sólo Dios es el alimento lo que da vida a las personas. Sin la palabra divina no podemos vivir. Sólo Dios es la verdadera fuente de la vida. Es nuestro todo en todo. La palabra de Dios, las Escrituras, dan y sostienen la vida de nosotros. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Amigo, ¿por qué insistes en morir de hambre y de sed espiritual en este desierto? Ven a Jesús. Él es el pan de vida eterna. Él es el que dijo, vengan a mí y beban, y no volverán a tener sed jamás. Sólo Él puede saciar el hambre y la sed que producen el pecado. No gastes tu vida solamente por el pan que perece. Ven a disfrutar del pan que es para vida eterna.